Gracias, buenas noches. Cada temporada navideña, cientos, miles de dominicanos la aprovechan para viajar a sus distintas provincias a reunirse con sus parientes y allegados a pasar esta temporada del año. En esta ocasión, la situación no es distinta y en las distintas paradas se observa cómo el flujo de pasajeros ha ido incrementando, sobre todo donde nos encontramos con destino a la región sur, donde habitantes de provincias como San Juan, Barahona, Elías Piña y también Jimaní han comenzado a abordar autobuses con destino a esas localidades. Esto para reunirse a pasar la noche buena y la navidad con sus parientes. Los choferes dicen que el flujo de pasajeros no es como ellos esperaban, pero ciertamente ha ido en incremento. Vamos a escuchar lo que dicen algunos de estos viajeros. Me voy porque tengo una cita y me voy para mi casa, para esos días. A cenar ya con la familia. Sí, con la familia. Hábleme un poquito de la navidad, la noche buena. La navidad está buena. Ahí vamos a pasar con mis hijos. Mi pueblo está bien, gracias a Dios. Vamos para allá a gozar y a bailar. ¿Usted baila? Sí. Estamos con la familia, noche buena, navidad. Año nuevo. ¿Y eso lo permite? Mi plan es gozar mucho, mi familia, que van a estar toditos aquí, que ya llegaron. Una parte de los países y otra parte están en Montecriste. Y gracias a Dios llegaron bien. Allá yo no tenía ningún plan, por eso yo me quise venir para acá, para Santiago, porque aquí yo me puedo divertir con mis primas y mis familiares. Ya no tengo casi familiares con quien yo divertirme en el de la navidad. Todavía está medio lento, pero yo creo que de mañana para adelante, temprano, se va a reactivar. O está flojo, no sé, realmente está trabajando, pero no ha estado como operando. Ahora mismo está lento, hay poca cosa. Si no se arregla mañana en adelante. Ante el incremento de pasajeros, los organismos de protección civil han incrementado la vigilancia en las distintas paradas, como se ha podido observar en esta, donde les dan consejos a los viajeros y también a los choferes. Pero de esto hablaremos esta noche a las 10 en la emisión estelar de Noticias S&N. Ahora regresamos al estudio. Gracias.